La cara de Industriales del Guayas, Rómulo López Abando, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Y tal como lo anunció hace un momento Carla Zarlenga, estamos en estos momentos con el abogado Rómulo López Abando, con quien vamos a conversar un poco sobre el proyecto de la reformatoria del Código del Trabajo presentado por el doctor Ramiro Larrea ante el Congreso Nacional. Bienvenido, abogado López, de este proyecto presentado por el doctor Larrea Santos. ¿Qué es lo preocupante? Efectivamente, yo denuncié al país que el señor Presidente de la Corte Suprema había presentado este proyecto. Es preocupante por cuanto definitivamente se han cortado de un solo tajo algunos de los últimos derechos que tenían los empleadores en la relación obrero-patronal dentro del Código del Trabajo. Virtualmente se está eliminando el visto bueno en forma legal con esta reforma, aun cuando yo quiero aclarar que desde que el gobierno del doctor Borja asumió el control del país, el visto bueno ha sido suspendido. Prácticamente se ha dado una capitis diminutio a los derechos de los empleadores. No hay una justicia en la relación obrero-patronal. Se pretende de esta manera, irónicamente, crear un concepto diferente de la justicia, como es realmente concebida. ¿Cuál es el punto más crítico, entonces? Todo lo que se plantea en este proyecto es crítico y negativo para las relaciones obrero-patronales, básicamente porque se están determinando una serie de aspectos que es importante destacar. Yo pienso que luego de que estas reformas sean aprobadas, como parecería ser que ello va a ocurrir lamentablemente para el país, las inversiones en la creación de nuevas fuentes de empleo prácticamente desaparecen. Y las fuentes de empleo que actualmente existen, en mi opinión, van a ir cerrando paulatinamente. ¿Esas serían las consecuencias prácticamente? Definitivamente el desempleo generalizado en todo el país para dar pábulo a este paternalismo o a esta demagogia que en este momento sale desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Considera entonces usted que no deben existir estas reformas? ¿O qué tipo de reformas se deberían de dar entonces? Yo creo que el país lo que necesita es estimular la creación de más fuentes de empleo. En el país necesitamos crear plazas de trabajo. Enormes conglomerados de ciudadanos necesitan trabajo. Y estos señores en el gobierno y en la Corte Suprema de Justicia ahora pretenden cerrar las pocas fuentes que existen y han bloqueado el ingreso de nuevos capitales con estas reformas para crear más plazas de trabajo. Pasemos aquí a andar un poco más en el tema. A las 8 de la mañana, 25 minutos, nuestro saludo desde la capital. Abogado, ¿por qué la demora en impugnar este proyecto que fue presentado ya en el mes de diciembre? No es la demora en impugnarlo. Lo que pasa es que este proyecto fue presentado al Congreso Nacional como muchos proyectos sin la debida promoción y conocimiento de las partes interesadas. El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia no tuvo la delicadeza de hacerle llegar esto debidamente a la prensa para que se conozca al país. Esto llega a mis manos directamente por un amigo en el Congreso Nacional y yo, en mi calidad de ciudadano y como expresidente que fui de la Federación de Cámaras de Industrias y miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales que fui también, creo de mi deber o creí de mi deber denunciar al país este atentado contra las relaciones obrero patronales, la paz laboral y la creación de fuentes de empleo. ¿Esta denuncia, abogado, forma parte de una estrategia para disminuir la imagen del doctor Larrea? No, señor. Esto es simplemente, y usted lo puede ver en cámaras, yo no pretendo disminuir ninguna imagen, sino que aquí está la firma del doctor Larrea. Si él se disminuye su imagen con este proyecto, es un problema ya de responsabilidad personal de la persona o del equipo de gente que lo han elaborado. ¿Por qué la alarma, abogado? ¿Cualquier persona puede presentar proyectos en el Congreso? Depende que el Congreso los apruebe. Sí, señor. Se pueden presentar proyectos de cualquier naturaleza, pero por personas vinculadas al área laboral, pues, no al área donde se supone que se dicta justicia en forma objetiva, imparcial, pues. Pero aquí ya se está sentando precedentes, se está prevaricando en este proyecto cuando se anticipa que una de las partes en el conflicto laboral, en la relación obrero-patronal, es moroso, violador de la ley, pues. Abogado, con esta denuncia usted está ganando puntos ante el ingeniero León Febrez Cordero. ¿Qué clase de puntos? Yo no gano puntos de ninguna índole. Estoy tratando de rescatar un elemental derecho básico para que no se cierren las fuentes de empleo. Yo pienso que cualquier ciudadano, usted, señor Carrillo, que ejerce una función de mando dentro de esta institución publicitaria, en el momento en que tiene un trabajador que no es coherente con su trabajo, usted tiene derecho a decirle, señor, váyase a su casa. Pero no. En este momento, con esta ley, el trabajador inventa que usted lo ha despedido. Y le corresponde a usted probar que el despido fue legal. Si no lo puede probar, porque puede ser un infundio, sencillamente tiene que pagar las indemnizaciones, más las multas que la autoridad del trabajo, coludida con el endemandado generalmente o con su abogado, pueda imponerle a usted de hasta 12 o 15 salarios mínimos vitales, sin derecho a reclamo por parte del ciudadano que cometió el delito de crear una plaza de trabajo. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El expresidente de la Cámara de Industriales del Guayas, abogado Rómulo López, abando en Sonovisión.